G-G-G-A, Carlos Luengo, 2017, Oscar Barrientos en la producción Así soy yo, así seré carnal, y no voy a cambiar Porque aprendí, a creer y a escuchar, a jamás dejar de luchar Así soy yo, así seré carnal, y no voy a cambiar Porque aprendí, a creer y a escuchar, a jamás dejar de luchar Sé que es difícil la vida que yo he llevado, que he tenido buenas cosas pero todo me ha costado Sé que no es fácil voltear a ver al pasado, solo voltear hacia enfrente y ver todo lo que he logrado Si mi familia confía en mí, eso es lo que yo quiero, gracias le doy a mis padres por todo lo que he vivido Iba en camino de estudiante y preferí rapero, por eso pido perdón por la vida que yo he elegido Me juntaba con amigos que se volvieron raperos, y raperos que en poco tiempo se volvieron amigos Hay pocas amistades que me han durado mucho, pero muchas amistades que solo han durado poco Pero solo en Dios confío, en la vida que yo me guío Voy por buen camino hermano, por eso no me desvío Ando tranquilo bro, casi no me meto en líos Y soy feliz de la vida, por eso hasta hoy sonrío Así soy yo, así seré carnal Y no voy a cambiar, nunca voy a cambiar Porque aprendí, a creer y a escuchar A jamás dejar de luchar Así soy yo, así seré carnal Y no voy a cambiar, nunca voy a cambiar Porque aprendí, a creer y a escuchar A jamás dejar de luchar Aprendí a tener todo y a la vez no tener nada Valorar lo que quiero y dejar lo que no me agrada Ir muy fijo, sin dirección equivocada Y a cumplir lo que yo siempre he soñado bajo mi almohada Entiendes men, mi vida la llevo tranquila Ahí me ves caminando con homies y mi mochila Soy sencillo y sí, hago lo que me motiva Porque cuando agarre vuelves gracias a lo que este escriba Yo no quiero cambiar mi forma de ser Tampoco a querer lo que no puedo tener Así soy yo desde que me vieron crecer Y así seguiré siendo hasta que me miren caer Hermano, la vida me dio varios golpes duros Pero el tiempo pasa rápido y así fácil lo curo Ya no tengo la mente de antes del niño inmaduro Ahora tengo la mente de pensar en mi futuro Así soy yo, así seré carnal Y no voy a cambiar Nunca voy a cambiar Porque aprendí A creer y a escuchar A jamás dejar de luchar Así soy yo Así seré carnal Y no voy a cambiar Nunca voy a cambiar Porque aprendí A creer y a escuchar A jamás dejar de luchar A jamás dejar de luchar